Santo Evangelio, domingo 3 de marzo de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 13, versículos del primero al noveno En aquel momento llegaron algunos anunciándole que Pilato había matado a unos galileos mezclando su sangre con la de las víctimas que ofrecían en sacrificio Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos eran los más pecadores de todos los galileos porque sufrieron eso? Os digo que no, y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente ¿Creéis que aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Sinaloa y los mató eran los únicos culpables entre todos los vecinos de Jerusalén? Os digo que no, todos pereceréis igualmente si no os arrepentís Les contó esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar higos en ella y no los encontró Dijo al viñador, hace ya tres años que vengo a buscar higos en ella y no los encuentro, cortadla ¿Por qué ha de ocupar un terreno inútilmente? El viñador dijo, Señor, déjala también este año Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da higos Si no los da, la cortas Salabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta